Buenas noches amistades Les quiero dejar esta bendición En paz me acostaré Y así mismo dormiré porque solo tu Señor Me haces vivir confiado Y además que Dios guarde Tu entrar y tu salir Desde ahora y para siempre Aleluya, amén Bendiciones Y que los ángeles de Dios Acampen a tu alrededor Y te ayuden a vencer Y te cuiden y te protejan Bienvenidos siempre a mi canal Les saluda Hilda ¡Gracias! Vuelve pronto